Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, disfrutando de sus huertos, de sus familias y de la temporada en la que estén ustedes en sus países. Les traigo este video donde estoy limpiando esta parte de atrás de los nopales porque quiero aprovechar ese espacio que se mire más bonito, que no nomás se miren los nopales. Le voy a poner este cerquito que hice, uniendo tablitas y lo voy a estar amarrando con estacas, bueno, fijando con estacas de madera. Quiero aprovechar ese espacio para poner flores ahí atrás de los nopales, ya que no podemos estar cosechando atrás de los nopales, pero sí se puede ver bonito con flores. A mí me gustó mucho, mucho el resultado. Terminé un poco alguatada de las brazos y en las manos y con alguates en el pantalón, pero siento que valió la pena la alguatada. Y espero que les guste a ustedes también, que si les gusta que le den like, que compartan, que se suscriban al canal, que me ayudan mucho a crecer con el canal. Y pues ahí, miren, ya las estoy poniendo al otro cerquito. No es mucho el espacio, son como unos, que serán 30 o 40 centímetros, pero estaban nada más con unas macetas ahí que tenían, pues sí tenían flores y siento que se miraban, se miraba bonito ya nomás con las flores ahí. Pero creo que quedó más bonito ya con ese cerquito y verán ahorita el resultado. Pues aquí ya lo estoy llenando con la tierra o el sustrato. Tiene estiércol de caballo, es el que le he estado comprando últimamente al señor. Este, ven de tierra ya preparada, con perlita, como se llama, estiércol de borrego, fibra de coco y tierra de encino. Y está livianita y siento que le ha caído muy bien al huerto, ya que mi tierra, ya ven que les había dicho que estaba muy desnutrida, pero pues le he ido nutriendo y también le he estado poniendo este sustrato y pues se han estado componiendo más la tierra. Ahí ya estoy sembrando este arbolito, trasplantando y me gustó mucho este, como quedó. No sé si vaya a crecer muy alto, pero este, lo quise poner allí, pues voy a ir viendo cómo crece, porque no pude encontrar cuál era el nombre de ese arbolito y las otras plantas, pues sí son más chicas. Y pues ahí disculpen que se me está moviendo mucho el teléfono, porque les estoy grabando, pero está haciendo mucho aire y me lo mueve y discúlpenme por eso. Miren su regada que no les falte. Siempre después del trasplante debemos de regar muy bien para que las plantas no pierdan energía y no se sequen. Y miren qué bonito quedó el espacio ese con las flores. Estas hojitas que se miran ahí es hierba del manso. Aquí la usan para remedios naturales, para inflamaciones y todo eso. Y esa va a cubrir todo el suelo porque se agarra así como la menta, la hierbabuena. Y este es otro día porque sentía que le faltaba otra cosa ahí en la primera esquina. Y le estuve poniendo una planta que me regalaron, aunque es una suculenta. Pues yo sé que no lleva tanta agua, pero no la voy a regar tanto. Lo bueno es que va a tener nada más la humedad que de los árboles esos, de los arboritos chiquitos que están ahí. Y al final corté unos nopales de los que estaban en mero arriba para que se mirara mejor. Y siento que sí, se mira muy bonito. También le estuve haciendo este cerquito que se ve ahí. Y este, se lo hice ese mismo día. Tenía muchas ganas de hacer ese cerquito. Y miren qué bonito quedó. Es un cerquito nada más de adorno. Pero siento que se mira muy bonito y se lo quiero hacer a los demás bancales. Tengo muchos proyectos pensados para irle haciendo al huerto y que se vaya viendo más, más bonito. Y pues bueno amigos, eso fue todo por este video. Que Dios les bendiga. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!